¿Qué pasa con la vacunación a las personas con comorbilidades y policías? ¿Cuántas dosis han aplicado hasta el momento, Fabio? No tengo al día de hoy porque los cierres los vamos haciendo una vez por semana. ¿Cómo va a continuar el plan de vacunación? El plan de vacunación va a continuar así, ya se han habilitado todos los grupos. La verdad que de esta manera hemos culminado con todos los grupos en la habilitación. Ahora lo que queda es que podamos vacunarlos a todos. Las dosis, la única que se encuentran solamente en el vacunatorio central son para mayores de 65 años. Eso es por ahora, momentáneamente. Posterior a esto, a medida que tengamos nuevos ingresos, se distribuirán al resto de los centros de salud para poder ser abordados desde ahí también. Pero todos los demás grupos, personal de salud embarazada, chicos entre 6 meses de 24, los pacientes con comorbilidades de 2 años a 64, están en todos los centros de salud las vacunas. La vacunación COVID viene lenta. La verdad que muy poca la asistencia que hay. Sí, siempre, o sea, con esto, con respecto a la vacunación antigripal, nosotros ofrecemos también, si ya se ha culminado el tiempo, los 120 días han transcurrido desde la aplicación de la última dosis, nosotros ya solicitamos, le consultamos, le decimos que si quiere que le coloquemos la vacuna COVID también, así aprovechamos y completamos el calendario en forma completa.